Allá está el bolchecito chismoso preguntándose dónde, dónde consigue el parrandero tanto exclusivo, bueno, carajo. Dónde, dónde consigue el parrandero tanto exclusivo, bueno, carajo. El, 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 el rebato. Parcanda puro manduco, parcanda puro manduco. El, 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 el rebato. ¡El ser de reboto! 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 ¡Barranza puro manduco! ¡El ser de reboto! ¡Barranza puro manduco! ¡Barranza puro manduco! ¡Barranza puro manduco! ¡Barranza puro manduco! ¡El ser de reboto! ¡Barranza puro manduco! 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 ¡Barranza puro manduco!